¡Ey! ¡Chocolate! El riumba y las semillas Una buena ensaladilla Todo el mundo con sonrisas Son las cosas que queremos para celebrar la Navidad Alegremos corazones Mil millones de emociones Porque ya llegó la Navidad Preparemos la morada La, 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 la Esta alegre temporada Para celebrar la Navidad Para celebrar la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡No esperan el nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.